Muy distinto al de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al de Evo Morales, al del propio Lula o al de los Kirchner en Argentina, para no hablar de Nayib Bukele en El Salvador o de Daniel Ortega en Nicaragua, es el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador y será el de Claudia Sheinbaum Pardo. Pero, la izquierda latinoamericana y sus dirigentes han mostrado, y este en parte ha sido su sino trágico, un histórico e irrefrenable apego al poder. Una vez que lo conquistan, se aferran a él con uñas y dientes y tanto que terminan dando la espalda, más temprano que tarde, a los principios democráticos. ¿Tumba de las aspiraciones de justicia y libertad que han movido a la izquierda latinoamericana, amenaza constante a sus mismas perspectivas de victoria, ha sido pues la ambición desmedida de los propios dirigentes revolucionarios? ¿No sucede lo mismo en el México de la Cuarta Transformación? En lugar de torcer las leyes para perpetuarse en el poder, como han hecho tantos dirigentes en América Latina, López Obrador cambió la Constitución, pero para establecer en ella la revocación de mandato. A ese mismo procedimiento se someterá también la próxima presidenta, quien además ha enviado ya una iniciativa para prohibir la reelección en todos los puestos de elección popular. Es esta pues una revolución triunfante, cuya vocación democrática la hace jugarse una y otra vez la vida en las urnas. Es esta una revolución en la que, como el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita, sus gobernantes han de tener siempre conciencia del origen de su poder y de la caducidad del mismo. Es esta una revolución a la que no dirige, como suele suceder en América Latina, una vanguardia de esas que a la postre terminan aisladas y traicionando a las masas a las que dicen conducir. Es esta una revolución que se produce en libertad, amplia, plural, diversa, pacífica, en la que cabemos todas y todos sin distinción de ninguna clase y en donde, perdonarán que repita otra vez, basta con ser decente para ser revolucionario. Es esta una revolución que, a diferencia de otras, está decidida y ha demostrado ser capaz de coexistir, en condiciones de desventaja incluso con sus más feroces adversarios y de respetar plenamente sus libertades y derechos. Es esta una revolución heterodoxa que apuesta a que la prosperidad será compartida o no será y se rige por el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, y en la que, sin embargo, las y los empresarios, nacionales y extranjeros, tienen espacio y garantías para su inversión. Es esta una revolución que mira al sur, a nuestra América, que diría José Martí, al tiempo que impulsa la integración económica con los Estados Unidos y Canadá. Es esta una revolución que no renuncia a la defensa de la soberanía nacional y no remata como se hacía en el pasado los bienes de la nación, pero que se abre al mundo. Es esta una revolución que no censura, que no compra, que no presiona a medios ni a periodistas, pero que no cae ante las mentiras, no se doblega ante las calumnias ni renuncia a su derecho de réplica. Es esta una revolución, una transformación que apenas comienza en un país en el que la monstruosa desigualdad social, la corrupción y la violencia impuestas por el régimen neoliberal abrieron heridas que es urgente y preciso sanar. Es esta una revolución para la cual el poder, como decía Benito Juárez y repite López Obrador, solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Es esta una revolución, como no hay otra en el mundo, expresión y resultado del humanismo mexicano que, a diferencia de otros procesos de América Latina, durará, mientras el pueblo así lo decida con sus votos y en la que veremos partir y desaparecer para siempre entre la gente este primero de octubre a Andrés Manuel y, dentro de seis años, a Claudia.